Vamos a comenzar hablando de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Durante toda la semana los consejeros han desglosado cada una de las partidas, han explicado los ajustes, bueno, ¿cómo os parecen estos presupuestos, estas partidas desglosadas, os parecen adecuadas? Rosa. Bueno, pues a mí me parece que son unos presupuestos de transición, que de momento no implican ningún cambio de modelo. Yo lo veo así. Efectivamente son unos presupuestos de contención de gasto, ajustados a los ingresos que están previstos, que también se han previsto que disminuya el volumen de ingresos como consecuencia de la situación económica que se está viviendo, pero es un presupuesto en el que hay ajustes, ajustes de gasto principalmente, bajan partidas, no bajan las partidas que de alguna manera sustentan los pilares del estado del bienestar, en la parte sustantiva, no baja educación, al contrario, se incrementa, se incrementa sanidad, se incrementan los servicios sociales, tanto en la partida de dependencia como en la partida del ingreso a lagunales de inserción, crecen también el presupuesto respecto de las políticas activas de empleo, en definitiva yo creo que es un presupuesto que realiza ajustes. Bueno, pues la verdad es que Rosa ha transmitido perfectamente el mensaje del gobierno de Aragón, ha transmitido desde el principio, desde que se empezó un poco a gestar este proceso, que se mantiene la inversión social, hombre, faltaría más. Las comunidades autónomas son las que atienden los servicios públicos básicos, educación, sanidad, atención social, dependencia, y el grosso del presupuesto evidentemente tiene que estar encaminado a asumir partidas que atiendan a esos servicios, pero aquí en Aragón y en cualquier comunidad autónoma. Claro, lo importante es saber a qué se va a destinar el presupuesto, está incluido en esas partidas, si se va a destinar a reforzar la escuela pública, la sanidad pública, o si se va a abrir una puerta a la privatización, por varias declaraciones que hemos oído en diferentes medios, y yo quería destacar, no nos vamos a meter a desglosar las partidas lógicamente, pero sí que quería destacar dos cuestiones en concreto. Una, el bajón brutal que ha sufrido la partida dedicada a cultura, entiendo que la cultura es un sector más generador de empleo, y en este presupuesto aparece como un asunto prácticamente residual, eso va a tener, desde luego, consecuencias directas en el tejido cultural y en la industria cultural aragonesa, y por otro lado también quería destacar lo que ha sucedido en el caso de la universidad. Quien conoce a la presidenta de Aragón y conoce su trayectoria en otras instituciones de esta comunidad, y en concreto en el Ayuntamiento de Zaragoza, ya se podía imaginar que si lo que había prometido lo iba a cumplir. Lo hizo en la primera legislatura del año 95, cuando se encontró unas arcas municipales absolutamente vacías, por no decirlo ya paupérrimas y deterioradas. Lo prometió y lo ha cumplido, es un compromiso cumplido. Ella dijo que iba a sanear las finanzas y que iba a ir a buscar la estabilidad presupuestaria. Efectivamente, en su conjunto el presupuesto no tiene nada más, que me parece que es una rebaja del 2,60 o 2,65%. No es una cantidad importante, ha habido que priorizar, y como ha dicho Rosa, ni gastos en servicios sociales, ni en educación, ni en sanidad, han sufrido recortes. Han sufrido recortes algunas otras partidas, incluso por ejemplo la del tranvía, que seguro que hablamos luego, pero ha sufrido recortes porque el Ayuntamiento de Zaragoza no ha cumplido sus objetivos. Lo que la señora Rudino anunció, ni se comprometió en la larga campaña electoral que tuvimos, entre otras muchas cosas, fue por ejemplo a incumplir el acuerdo de financiación ya en firme con la Universidad de Zaragoza, que deja la universidad en una situación realmente delicada. Entonces, sanear las arcas públicas yo creo que está muy bien, y es algo en el que todo el mundo estamos de acuerdo, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de dejar la Universidad de Zaragoza a los pies de los caballos, como está en estos momentos? ¿A costa de comprometer otro tipo de medidas? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Rosa, pero voy a dar un pequeño matiz. Ella decía, este presupuesto igual no es suficiente. Yo es que creo, Rosa, que este presupuesto no se va a cumplir. Es decir, me explico. Yo creo que este presupuesto, primero, hay partidas de ingresos que están absolutamente sobredotadas, es decir, que son totalmente realistas. Nadie se cree que una situación de crisis como la que estamos, y previendo que el año que viene, que el 2012 va a ser, por lo menos igual de malo y probablemente un poquito peor, sea posible el nivel de recaudación que se están planteando por medio de algunos impuestos. Por lo tanto, los ingresos están absolutamente sobrevalorados. Pero, sobre todo, es que cuando vaya pasando el año, llegue marzo o abril, se haga el primer corte, el primer balance, porque habrá que hacer seguimiento presupuestario, como en cualquier empresa, ¿no? Y se diga, ¿cómo va la previsión de ingresos? Bueno, pues se ve que no llega a los niveles que teníamos alcanzados. O llegue el siguiente recorte por parte de la Administración Central del Estado. Ante cualquier eventualidad esa que se dé, yo creo que se sabe por dónde se va a meter la tijera. Por lo tanto, son unos presupuestos que para mí no son creíbles. Primero, porque se ha sobreestimado el ingreso. Y segundo, porque creo que es un presupuesto para los primeros meses del año dispuesto a ser finiquitado en cualquier momento ante lo que pueda venir. Vamos a seguir hablando de cultura, porque... Vosotras mismas lo habéis dicho, es una de las áreas que más ajustes va a sufrir en el próximo presupuesto y eso implica también que haya partidas que también se vayan a verse reducidas dentro de cultura, como la del Teatro Fleta, con esta situación. ¿Cuál es el futuro de esta infraestructura, de este equipamiento? Rosa. Pues de incertidumbre total, pero la misma incertidumbre en la que lleva asumido. ¿Cuántos años? ¿12? Muchos, algo así, sí, unos 12. Yo creo que, bueno, pues ha habido falta de voluntad política en todo caso, pero no de... esto no es de hoy. Ahora lo que hay es una situación económica que obliga a priorizar otras situaciones y evidentemente, pues imagínate, si estamos hablando del recorte de la universidad, si estamos hablando de los ajustes en otras partidas que son importantes, inversiones productivas, temas relacionados con la actividad económica, etcétera, etcétera, pues figúrate, el Teatro Fleta que lleva olvidado, no un año ni dos, lleva olvidado un montón de años. Pues me parece, sinceramente, me parece natural. ¿Leticia? Pues mira, el Teatro Fleta se abrió en 1955. Madre de Dios. Ninguno estábamos aquí. Eso te iba a decir. No, ninguno estábamos aquí. Pero debería de ser un emblema de la ciudad. Debería de ser un emblema de la ciudad. ¿Con qué lo vas a... con qué sugieres que se hagan? Pues con lo que... Es que la cultura, todo, todo, nos hemos acostumbrado al gratis total. Todos los ciudadanos, se ha cofinanciado en épocas expansivas, las piscinas municipales, el transporte... Pero eso no vale para después de que todos los recursos... Yo la pregunta que hago es con qué, de dónde salen los recursos. Que no estamos hablando ahora de eso. Yo no me quiero meter. No, no me hicimos las cosas. No, no me hicimos las cosas. Vamos a escuchar, acabar de escuchar a Leticia. No, no me hicimos las cosas. No, no me hicimos las cosas. Yo pregunto de dónde. No, no me hicimos las cosas. Las piscinas municipales y la cultura. Que no nos acordamos. Leticia, que no ha terminado. Yo creo que Teatro Fleta es lo que pudo ser y nunca fue. Y no sé si será. Ojalá sí. Ojalá sí, porque desde luego, desde Chuntar aragonésista, sabéis que hemos presentado muchísimas iniciativas y hemos hecho un seguimiento del tema. En esto, el gobierno, Partido Socialista, Partido Aragonés, hizo una gestión desastrosa. Desastrosa. Y quiero decir, y hay que reconocerlo así, no hubo un impulso, no hubo... Y eso que era algo relacionado con la Expo 2008. Era algo relacionado con la Expo 2008. Ahí se querían meter, concretamente, la Orquesta Sinfónica de Aragón y el Centro de Armático Aragonés. Me parece lo suficientemente importante como para haberle dado impulso. Ahora bien, a cada uno lo suyo. Es verdad que ahora el hecho de que desaparezcan los presupuestos significa lo que significa. O sea, que tampoco en este gobierno se va a poder hacer nada por el Teatro Fleta. Entonces, ¿qué dejamos que se hunda? Antes de hablar de los usos, efectivamente, lo que hay que decir es que hemos perdido 12 años, que creo que son los que lleva, como has dicho tú, pues 13, 12 años o 13 de bonanza económica de poder haberse acabado. El problema del Fleta yo creo que parte de una mala planificación y de una mala gestión. No de una mala definición de usos, porque todos recordamos que cuando empezaron las obras del Fleta fue como un pozo sin fondo y un cúmulo de problemas, que si subsuelos, que si estructuras, que si malos proyectos. En estos momentos, el recuperar el Fleta y poner el proyecto, que creo que es el tercer proyecto, que se aprobó en el 2010, son 22 millones de euros. ¿De dónde los quitamos? No, no, si ya tiramos 25 a la basura, desde que se inició la recuperación. Sí, es que es el tercer proyecto. Yo, en este momento, creo que no es el momento de destinar, que tampoco es cuestión de abandonarlo. Efectivamente, ahí hay un proyecto iniciado, un proyecto que, bueno, pues como decía el director general de Cultura, tampoco cada partido debe hacer el proyecto de su uso, planificar individualmente, sino que podríamos buscar el consenso y esperar a un momento oportuno para poderlo hacer. Cuando un partido gobierna, lo que tiene que hacer, como bien comentábamos hace un rato, es marcar criterios políticos y prioridades para ver qué pone lo primero de la lista, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto y lo último, ¿no? Y yo creo que está claro que el gobierno de Algón en estos momentos, la cultura no está entre los sitios más preferentes, ¿no? Lo habéis comentado antes vosotras, y en acciones como dejar sin partida al tema del Fleta se ve. Decir que esto es comparable a la sanidad pública, mira Rosa, no, no. Porque puedes hacer esa pregunta, no, no, puedes hacer la pregunta que has hecho, que es que hacemos, lo quitamos de la sanidad pública. ¿Qué priorizaría la ciudadanía? Claro, y ahora te pregunto yo, ¿lo quitamos de Motorland? ¿Qué priorizaría la ciudadanía, el teatro Fleto o Motorland? Yo lo tengo claro, Motorland. Ya. ¿Qué prioriza la ciudadanía? Gracias.